Melvin Ochoa, del sindicato del Extive, una de las consignas que ustedes también llevarán a cabo este 1 de mayo es que se terminen las tomas en las instituciones públicas del país y los hospitales por miembros de colectivos del Partido de Libertad y Refundación. Sí, para nosotros hay una... que deben de reunirse los colectivos para ver cuál es uno de los problemas que tienen para salir a esto y que empiece a trabajar el gobierno con las promesas que lo hizo al pueblo. Porque para nosotros los colectivos están afectando al gobierno en sí. ¿Quién está detrás, cree usted, de estos colectivos de Libre, de una facción de esos colectivos que están dañando a este gobierno? Mire, sobre eso nosotros podemos decir que hay intereses de algunos diputados que no están conformes con el gobierno o algunos puestos que ellos querían y están haciéndole daño al gobierno. Y eso es lo que nosotros solicitamos, que ellos deben de sentarse y quitar sus intereses y haber un diálogo para mejorar y que empiece a trabajar el gobierno. Sin embargo, también observamos cierta indiferencia por parte de las autoridades gubernamentales para con estos grupos que se toman instituciones del Estado. Es que realmente no se sabe en sí quién los está mandando. Si hay interés de grupos de poder, para nosotros hay gente de otros partidos que están patrocinando a esta gente para causarle daño y que este gobierno no pueda arrancar con el trabajo que tiene que hacer. ¿Qué partidos estarían detrás de eso? Bueno, para nosotros se mira que el Partido Nacional, el Partido Liberal, están en contra de que este gobierno empiece a trabajar. ¿Podríamos decir que hay una alianza entre el Partido Nacional y esta facción de los colectivos de Libre para desestabilizar ese gobierno? Mire, del Partido Libre no creo. Más que todo sabemos que el Partido Nacional y el Partido Liberal están en contra, siempre han demostrado estar en contra de la clase trabajadora, porque ellos se inclinan más a los grupos de poder donde no valoran la clase trabajadora. Eso es lo que nosotros podemos manifestar sobre eso. Con eso creo que manifiestan que el gobierno no les ha cumplido los que los prometió en campaña de plazas y trabajos. Mire, por ejemplo, nosotros estamos en contra del despido que haya, porque para nosotros debe generarse empleo, no despedir a personas. Sin importar el Partido Político. Sin importar el Partido Político, porque sabemos que aquí el mayor empleador que hay en Honduras es el Estado. No hay muchas empresas de industria. Pero si usted mira nosotros, las empresas de industria, solo hay cuatro que son afiliadas al Estivis, el cual tenemos Licorera Los Ángeles, Licorera Yuzcarán, Cervecería Hondureña y Pepsi Cola, que son las cuatro empresas que son afiliadas al Estivis. ¿Ha quedado de ver este gobierno en cuanto a la generación de empleo? Mire, es que el problema está que la clase de poder, la clase que ha controlado algo al país, no quiere que arranquemos el cual satanizan al gobierno que está ahorita. Lo están satanizando. No lo están apoyando, sino que ellos están satanizando lo que se está haciendo ahorita. O sea, no quieren que arranque, quieren que se estanque, que no haya, por ejemplo, la canasta básica se vaya para arriba, que no haya un alcance del pueblo. Porque esas son las clases de poder. ¿Quién ha controlado la canasta básica aquí? Son la gente de poder. ¿Tienen una posición en torno a esta polémica ley de justicia tributaria que el sector privado ha manifestado que vendría a encarecer lo que es la canasta básica en el país? Mire, sobre eso nosotros todos tenemos derecho a pagar. Ahí lo que nosotros miramos que es a estas empresas que sean, sean, ¿cómo que se llama?, exonerado impuestos, son las que le van a afectar. Por eso es que ellos están satanizando a eso. Porque son a ellos, a estas empresas de maletín que no han pagado impuestos, son los que, porque el pueblo, el pobre paga, usted compra cualquier cosa en la calle y usted está pagando impuestos. Pero ellos, o sea, no pagan los impuestos los empresarios, que nosotros sabemos cuáles son la gente de poder aquí, que han controlado toda la economía del pueblo. Ustedes también están en contra de esta iniciativa del Partido Liberal de tratar de resurgir lo que es el empleo por hora. Claro, para nosotros el empleo temporal por hora, el empleo por hora afecta. ¿Qué es la reforma? Eso que ellos están pidiendo, que es el artículo 328 de, en la, ¿cómo es que se llama?, en la Gaceta, si lo reforman afecta. Porque mire, ¿a quién están afectando con esa cuestión? A Grupo Intur. ¿Qué es Grupo Intur? Que son los que controlan todas esas comidas rápidas, que contratan gente sin, o sea, sin ningún beneficio. Ellos hablan de un trabajo temporal por hora, que a la larga no, o sea, no beneficia, porque un trabajador ahí solo lo ocupan por un tiempo parcial y no tienen ningún beneficio. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldos, no tienen ni seguro social.